Los hallazgos obtenidos en el informe de auditoría entregado a finales del año 2017 advierten un posible detrimento patrimonial en la Universidad de Antioquia por 2.218 millones de pesos, resultados que fueron rechazados por el rector Mauricio Albiar, que pidió una mesa de trabajo que fue negada por la Contraloría. Observaciones de carácter administrativo, algunas de ellas fueron trasladadas también a la Procuraduría y una observación de carácter fiscal por un tema de recaudo de estampillas. La auditoría inició en el mes de julio del año 2017, en agosto fue entregado el informe preliminar y en octubre el final. La petición de la UDA fue hecha en diciembre, hoy el rector anunció que estudiará los pasos jurídicos que pueden adelantar. Los equipos de la universidad, los equipos contables financieros y jurídicos, pues están analizando esa comunicación que apenas salió ayer para mirar las acciones que le corresponden a la universidad dentro del marco legal y jurídico, asumir. Mauricio Albiar también aseguró desconocer la supuesta investigación de la Procuraduría por violación del Estatuto Anticorrupción por haber nombrado en un cargo administrativo a la hija de un integrante del Consejo Superior de la Universidad.